Estamos muy felices porque estamos una hora más aquí con ustedes, vamos a estarles platicando sobre naturismo, nutrición, herbolaria, medicina alternativa y también estoy muy contenta porque nos acompaña mi compañera Ivonne Ramos. Hola Talía, muy buenos días, buenos días querida audiencia y en su casita, ya espero que se encuentren todo muy bien, ya despiertos, con mucha energía para escuchar otro día más con nosotros, aprender más para tener mejor salud. Recuerden que también estamos a sus órdenes en el consultorio Herbol, ubicado en Avenida Hidalgo, número 1733, Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas y el teléfono para mayores informes, 3615-6307, lo repito, 3615-6307. También nos acompaña el doctor Alejandro, hola buenos días doctor. ¿Qué tal amigos de la Victoria? Los saludo con muchísimo gusto, conozca un poco más de nosotros, es en nuestra página de internet www.naturismoherbol.com Naturismo Herbol, Herbol como Herbolaria, con H y con B grande, naturismoherbol.com También nos honra con su presencia el doctor Luis Bolaños, hola doctor. Hola Talía, hola Ivonne, ¿qué tal Alejandro? Un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas, que están muy puntuales, todos los martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana. Recuerde que también nos escucha también los sábados a las 9 de la mañana. Bien, pues es la hora de empezar a hacer los cambios, ya se acerca muy pronto diciembre, y es cuando más se enferma toda la población en todo el mundo, es cuando más se llenan los hospitales, es cuando más está saturado la sala de urgencias, pero no es por el frío, créame que no es por el frío. Pues me hace frío, es porque la gente se atasca de puro pan, de puros lácteos, de pura comida frita, puro refresco, muchísimo alcohol. ¿Saben cuánto alcohol se vende nada más en el próximo mes? Lo de todo el año, lo de todo el año venden, así que es la hora de hacer el cambio, y empezar a cambiar alimentación, dieta vegetariana, muy importante hacer ejercicio, ya es la hora. Muy bien, y queremos empezar a hablarles el día de hoy por un tema que sé que es muy importante, que siempre conocemos a alguna persona que pueda padecer esta enfermedad, es el hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que es en forma de mariposa que se localiza en la parte inferior del cuello, justo debajo de la región, que es más conocida, por ejemplo, en los hombres, es más evidente, conocida también como la manzana de Adán, entonces que recordemos, es mucho más visible en los hombres. En esta parte, a esa altura del cuello, podemos encontrar esta glándula. Tiene muchas funciones muy importantes, funciones reguladoras, por las hormonas que se pueden producir, que se producen en esta glándula. Principalmente ayuda a regular la circulación, los neurotransmisores cerebrales, funciones hepáticas, y hasta los riñones se regulan en esta glándula. Interfiere también en el crecimiento de niños y adolescentes. Regula, por ejemplo, ciclos menstruales, fertilidad, regula el peso también, la memoria, la concentración, el humor, y hasta también las emociones. Todo eso tiene que ver con la tiroides, por eso es tan importante tener salud de esta glándula. Y normalmente es responsable de la producción de las hormonas, por ejemplo, la T3, también conocida como trillodotironina, o T4 como la tironina. Estas aquí ayudan, como les digo, actúan como reguladores de las funciones del organismo. Cuando hay hipotiroidismo, generalmente, que es lo más común, hay una baja producción de tiroxina, que es conocida como la T4. Esa es la principal. ¿Cómo podemos saber que tenemos esta enfermedad? Bueno, principalmente se hace un estudio que es el perfil tiroideo, o una prueba de TSH. Así se puede pedir, y si nosotros tenemos la T4 baja, T4 libre, está baja, es que puede haber un problema de hipotiroidismo. Lo pueden también, se puede ver que un paciente tiene hipotiroidismo cuando los pacientes tienden a subir de peso. Es otro síntoma muy común en esta enfermedad. Entonces, ¿cómo les comento? Cuando hay... Hay, de hecho, hay un chiste de una señora que va, pues, muy gorda, muy gorda, ya pesa como 150 kilos. Y va a poder ir caminando, se encuentra un señor y le dice, Oiga, ¿por qué es tan gorda? El señor le pregunta a la muchacha. Y a la muchacha, no, es que es un problema de tiroides. Y le dice el señor, pues ya no coma tiroides. Lo que pasa es que como la gente no sabe, no saben que ni siquiera que es la tiroides, la glándula de tiroides, pues, le dicen, es un problema de tiroides, pues, y eso, yo ni fui a esa fiesta. Yo no saben ni de qué están hablando uno. Bien, los síntomas de que está, del hipotiroidismo, o sea, que está trabajando muy suavecito, muy despacito la glándula, la tiroides, es, por ejemplo, aumento de peso terriblemente, que las menstruaciones vienen cada tres meses, cada cuatro meses, se empieza a caer el cabello, se caen las uñas, y algo interesantísimo es que se caen las pestañas, pero la parte que está cerca de la oreja, no, perdón, las cejas, pero se empieza a caer con una cejita chiquita, chiquita, que nada más la parte más cercana de la nariz entre piel seca, por ejemplo, todo eso es muy frecuente, depresión, estreñimiento, todo eso es muy frecuente de la glándula de tiroides, hipotiroidismo, y es también mucho estreñimiento, es muchísimo más frecuente en las mujeres, pero hay muchísimos consejos para el hipotiroidismo, ¿qué podemos saber, qué más hay que saber del tema adelante? Sí, también es importante saber las causas, porque puede ser no nada más que contraiga la enfermedad, y que puede ser hereditaria también, sino que puede también ser por una extracción, por medio de cirugía, hay veces que hay una reproducción anormal de células, y estas células también pueden hacer un precáncer o un cáncer como tal, y tienen que quitar esta glándula, entonces ya no hay quien produzca esta hormona, lo que es la T4, entonces se provoca un hipotiroidismo, y el tratamiento es simplemente regulación de la tiroxina, se les da un medicamento de por vida, que normalmente es levotiroxina, lo que le dan a estos pacientes, y esa no la pueden suspender nunca, tienen que tener siempre a su visita con su endocrinólogo, es muy importante para regular esto, ya que regulando esta hormona, todos los demás síntomas, que puede ser normalmente presión alta, azúcar elevada también, eso puede ser que hay una mala regulación de la tiroxina, inclusive depresión, porque estos pacientes también sufren de problemas emocionales. Pero aún tomando el medicamento, les conviene que lleven la terapia naturista, les conviene que vayan al consultorio, tenemos ahí muchísimos testimonios de problemas de la tiroides, que han mejorado notablemente, hay uno especialmente que lo van a ver en YouTube, ahí en nuestro canal, Naturismo Herbol, van a encontrar un testimonio, y es una señora que tenía años con el problema del hipotiroidismo, se tomó el medicamento y iba muy bien, pero en cuanto a hacer nuestra terapia, se le quitó, hasta los problemas de la vista se le quitaron, se deshinchó, tenía unos ojos muy hinchados, bajó de peso. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Herbol. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol, salud es felicidad. Recuerda que nos puede escuchar los martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana, así también los sábados a las 9 por la mañana, y su retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Y les estamos platicando algunas de las causas principales de la hipotiroides, también puede haber un hipotiroidismo por enfermedad autoinmune, por ejemplo, el cuerpo produce, rechaza las glándulas de la tiroides como tal, y provoca una tiroiditis, provoca una inflamación en esta glándula, lo que hace que el cuerpo dificulte su función como tal de la tiroides. Y otra causa muy importante es un bajo consumo de yodo en la dieta, por ejemplo, el rábano tan rico aquí en la cultura mexicana tiene muy buena cantidad de yodo, y normalmente no se consume tan frecuentemente, salvo que se consuma a veces pozole, que es algo que es muy común aquí en nuestro país, la gente no acostumbra a consumir el rábano y pueden hacer ensaladas muy ricas. Pero también vamos a ver qué otros alimentos nos van a ayudar, ¿verdad, Talía?, a controlar el hipotiroidismo. Les tengo que decir algo extra, miren, cuando una persona nace y tiene hipotiroidismo, o sea, baja la tiroides desde el nacimiento, les da algo que se llama cretinismo, se hace un cretino, no lo estoy ofendiendo, vean el diccionario, no estoy ofendiendo a nadie, se hace un cretino porque no se desarrolla correctamente el cerebro, se requieren las hormonas de la tiroides para desarrollar el cerebro, entonces esa persona va a crecer con baja estatura, va a tener un retraso mental muy, muy importante, y va a tener un problema en los huesos, y se le llama cretinismo porque hace cientos de años, se decía que, así va la definición de la palabra en nuestro idioma, un cretino es una persona que no se atreve a causar mal a nadie, por eso se decía que son cretinos, tienen cretinismo, pero esto se puede evitar si la mujer antes del embarazo, no durante el embarazo, antes del embarazo empieza a comer mucho rábano, que se coma un kilo cada semana, los que pueda, muchísimo, o a ver que nos le comien talía, a ver. Así es, mire, una tiroides poco activa, hace más despacio el pulso, el nivel general de energía es muy bajo, el ritmo al quemar calorías, como ya lo mencionaron, tienden a subir de peso, y generalmente este problema se presenta en mujeres, personas mayores a 60 años y que tienen un historial de hipertiroidismo en la familia, a nivel mundial la causa más común es la deficiencia de yodo, y esto lo podemos evitar de acuerdo a la alimentación, dentro de sus síntomas los más comunes es el cansancio, una cara hinchada, muy evidente también en las personas, problemas, dolores musculares, cara pálida también, piel seca, voz ronca, tienden a ser depresivos también, a estar tristes todo el tiempo, periodos de menstruaciones irregulares, colesterol, problemas en articulaciones, como ustedes lo pueden ver, por problemas de tiroides pueden presentar un sinfín de síntomas que también obviamente se pueden solucionar con la alimentación, dentro de los nutrientes para una tiroides saludables debemos de consumir el selenio, porque este activa las hormonas de la tiroides para que estas puedan hacer su trabajo, y comer un puño de nueces por lo menos 5 veces al día o 5 veces por semana, esto provee al cuerpo con este mineral, el consumir semillas, nueces, almendras, contienen mucha cantidad de selenio, y esto ayuda a que la hormona tiroidea funcione de mejor manera, el yodo como ya lo comentamos juega un papel muy importante en la producción de hormona tiroidea, esto lo podemos encontrar en arándanos, fresas, en las papas, en alimentos muy cotidianos y a veces no lo sabemos, pero lo podemos encontrar de esa manera, háganse jugos de estas frutas, de estas verduras, y así pueden cubrir un poco el requerimiento de estos minerales, el zinc también es una buena fuente, la cantidad sugerida de este es 10 miligramos de zinc diarios, donde lo podemos encontrar en las semillas de calabaza, exactamente, en ajo, en el ajonjolí, en los cacahuates, en las semillas de sandía, no desperdiciemos las semillas de las frutas, tendemos a tirarla, de vez en cuando la pueden licuar en algún jugo, semilla de sandía, semilla de melón, y les va a traer muy buenos beneficios también para esto. Yo las semillas de la sandía, agarro una rebanada grandotota de sandía, me como nada más lo puro rojo, vamos a decir, y las semillas las dejo ahí apartadas, y al final me como las puras semillas, y se hace unos 4 o 5 cucharadas, es riquísimo las semillas de la sandía, no tienen ni idea, y si por ejemplo ustedes licuan semilla de sandía, semilla de melón, semilla de pepino, con poquita agua y miel, se hace una lechada eso, riquísima, eso fortalece los huesos como ninguna otra cosa, y hace que las venas se salten de los brazos y de los manos, se ve súper sexy, así como el David de Miguel Ángel. También el zinc lo podemos encontrar en los garbanzos, que es lo que nosotros recomendamos en el consultorio, que nos coman más leguminosas, porque a veces no están acostumbrados, o del frijol no salen, frijol, frijol, frijol diario, hay muchísimas leguminosas que pueden utilizar también. Una vez, perdón, una vez yo fui a la consulta a una comunidad muy lejana de la zona rural, de la zona urbana, perdón, en una zona muy rural, pero es impresionante, estaba teniendo un niño, y le pregunté a la mamá, oiga, ¿qué come su hijo? Ah, pues frijoles. Eso fue lo que me dijo, frijoles. Y le pregunté, bueno, ¿qué más? Guardé silencio, a ver si me decía algo más. Pero eso, le pregunté, ¿qué come su hijo? Frijoles. Pero, ¿qué más? No me dijo ni tortillas. Le pregunté, ¿qué come tortillas? ¿Le da de repente ensalada, un poco de fruta? No, no, come puros frijoles. Ya hablé con el niño, y se veía que tenía un grado de retraso mental muy leve, pero sí lo tenía. Y es por eso, porque le dan de comer solamente muy poca variedad. Tienen que darle más fruta, más verdura, y combinar a la fuerza, a la fuerza de tortillas con frijoles, y darle garbanzos, lentejas. Exactamente, aquí en nuestro país tenemos una gran variedad de frutas, de verduras, somos muy ricos en esa parte, entonces hay que utilizar la gran variedad que tenemos. Tanto leguminosas, frutas, verduras, en otros países no gozan de esta variedad, así que hay que aprovecharlo. También el calcio y la vitamina D es uno de los efectos, nos ayuda para efectos de problemas en la tiroides. Es adelgazante de los huesos, y se recomienda consumir más cantidad de calcio y vitamina D. ¿Cómo podemos encontrarlo? Podemos consumir champiñones, estos son deliciosos de esto. Podemos hacernos un guisadito, un cocidito de champiñones muy delicioso, aparte el champiñón es muy barato, casi casi te lo regalan en el mercado. Alguno de los remedios que podemos utilizar para estos problemas es lavar y rallar una raíz de jengibre hasta obtener una cucharada de ella. Y le vamos a agregar esta cucharada de jengibre rallado a una taza de agua hirviendo, y lo vamos a tomar esta infusión dos veces al día. El jengibre es maravilloso para este problema en la tiroides. También mezclar media cucharadita de pimienta cayena en agua, ya sea caliente o fría, como les guste a ustedes, y tomar una vez al día, ayuda a estimular la tiroides. La pimienta cayena no la deben de consumir en exceso, aparte la pimienta cayena tiene un sabor bastante fuerte. Muy similar al de la cúrcuma, muy similar al del jengibre. También podemos colocar una cucharadita de hierba mate en una taza de agua hirviendo. Lo vamos a dejar reposar y lo vamos a tomar a sorbos durante el día. Esta hierba mate nos trae muchísimos beneficios al cuerpo. De hecho, la podemos encontrar en la malteada Herbol. Esta hierba mate, así se llama, viene en la malteada Herbol que les comentamos en el consultorio que les puede ayudar a bajar de peso precisamente. Les va a ayudar a bajar de peso con una seguridad absoluta, una certeza total. De hecho, tenemos ya muchísimos testimonios de la malteada. Por favor, vean el canal de YouTube. Pónganle, sin YouTube, pónganle Malteada Herbol Testimonio. Van a encontrar varios, no uno, varios testimonios. Malteada Herbol Testimonio. Han bajado hasta dos tallas en un mes, tres kilos en un mes, cuatro o en tres semanas. Eso es muchísimo. Así es. También les puede servir mucho a las personas que, como padecen hipotiroidismo, tienden a subir. Como ya les comento, esta hierba mate les sirve bastante. Pueden empezar a consumir la malteada y les va a traer muchísimos beneficios. Y no solamente para bajar de peso, para muchísimas otras cosas más. Estas personas tienden a estar hinchadas, tienden a tener mala digestión, sufren de estreñimiento. Esta malteada les va a ayudar también a ustedes. También hervir dos cucharadas de corteza de roble en un litro de agua durante 15 minutos y luego agregar una cantidad suficiente de barro al agua y hacerse un cataplasma. En la agüita del roble no la van a tomar. Esta agüita del roble es para hacerse un cataplasma de barro y ponerlo directamente en el cuello. Van a hacerse un cataplasma grueso y se lo van a poner sobre el cuello. Y así van a dormir. ¿Para qué? Para ir desinflamando poco a poco la glándula. También un jugo buenísimo que les puede ayudar. Tomen nota. Lleva un pepino, un limón, seis hojas de lechuga, de preferencia orejona de la larguita, un puñito de hierbabuena, un puñito de albahaca y una manzana. Este les va a ayudar muchísimo para problemas de tiroides. Al igual que, pónganme mucha atención, van a hacer también un jugo de naranja o podemos sustituirlo ahorita que hay mucha mandarina, lo importante es que sea un cítrico, con rábano y jengibre. Ya nos comentó mi compañera Ivonne que el rábano es buenísimo para este padecimiento. Así que hay que utilizarlo. Si no les agrada tanto el sabor, así solito hay que disfrazar las cosas. Podemos licuarlo y ya les puede agradar un poquito más. Dentro de algunas recomendaciones que yo quiero darles es usar sal marina en vez de sal de mar, sal de grano. Realizar ejercicio físico, caminar. O sea, hay que usar sal de grano. Sal de grano, no sal refinada. Sal de grano, no sal refinada, exactamente. O sea, la que tiene un botecito que es carísima, esa no se debe usar, porque es carísima. ¿Cuánto cuesta unos botecitos? Ahora ustedes díganme, ¿cuánto cuesta? Yo no tengo ni idea, yo no compro esa. ¿De la refinada? Sí. Yo no sé, pero sale muy caro. El costal de kilo, el costalito de un kilo de sal de grano cuesta cinco pesos, yo creo. Ahí está, es casi regalada. El kilo de sal de grano, menos de diez pesos. Hay que empezar a hacer más ejercicio, por lo menos caminar a las personas que les guste nadar, naden, ¿para qué? Para mejorar el metabolismo. También evitar alimentos que puedan dificultar la absorción de yodo, como lo es la coliflor, el brócoli, esto a veces nos puede, pues, no, nos trae un poco, nos trae muchos beneficios para absorber el yodo. También evitar... El refresco, el refresco es lo que más perjudica a la tiroides. Las grasas, los fritos, los dorados. Aquí en Jalisco se acostumbra mucho a consumir que salchipulpo, salchitacos, todo esto va frito. Yo me espanté cuando vi eso de los salchivenenos, ¿cómo se llaman? Algo así. Yo lo vi cuando estaba ahí en, de hecho, el 30 de mayo, que fue un, bueno, fue el Día del Niño, pero yo fui a Chapala, me espanté, me espanté, vi ahí el, pobres niños comiendo un seso, una salchicha, la rebanan en 3, 4, la meten a freír y ¡paca! te la salgan de comer al pobre niño y así se va a la escuela, dice que a aprender, ¿qué va a aprender el pobre niño? Se está durmiendo ahí entre trigonometría y álgebra, ¿qué va a aprender el pobre niño con ese trancazo que le metieron al cerebro? Vamos a un corte comercial, somos Herbol, salud es felicidad. Regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol, salud es felicidad. Y recuerde que también que estamos en sus órdenes en el consultorio Herbol, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733, Avenida Hidalgo, 1733. A media cuadrita, antes de llegar a Avenida América, si usted viene por López Mateos, a mano derecha, ahí nos puede encontrar. Si viene en el centro, pues sería pasando, cruzando Américas, ahí nos puede encontrar. Y el teléfono para mayores informes es el 36 15 63 07, 36 15 63 07 para cualquier información acerca de la consulta o de los productos que tenemos para ustedes. Antes del corte estaba platicándoles sobre recomendaciones que ustedes deben de seguir para obviamente prevenir, o si ya está el problema de tiroides, pues necesitamos evitar alimentos procesados, como ya lo estábamos comentando. Yo les decía que aquí en Jalisco se consume, bueno, en realidad en todo el país, pero pues me ha tocado verlo aquí, las salchichas fritas, y como ya lo comentaba el doctor, es lo que le dan a los niños de cena, porque normalmente esos negocios se ponen en la noche o afuera de las escuelas, que eso es lo peor, porque salen de la escuela el niño con hambre y lo primero que quieren comer es lo que está saliendo, que normalmente hay papitas, eso que les acabo de comentar. No es culpa del que lo está vendiendo, pues si la mamá no tiene el cuidado de hacerle de cenar al hijo, pues ella es la responsable, ni siquiera el niño. Esa es la verdad, no les va a gustar que les diga, pero ¿de quién es la responsabilidad de cuidar la alimentación del niño? ¿De los padres? De los padres. Si yo vendo drogas, pues tampoco es... No, no, el padre es el que tiene la responsabilidad de decir no, a eso no te metas, porque drogas nunca, nunca es saludable, nunca, bajo ninguna circunstancia. Hay que aumentar el consumo también de alimentos como el perejil, el plátano, las almendras, los pepinos, las manzanas, los higos, porque son riquísimos en nutrientes que nos van a ayudar para problemas en la tiroides. Por eso es importante cambiar la alimentación. Necesitamos prevenir, porque ya que tenemos el problema, y aún así ya que lo tenemos, no nos gusta que nos digan qué comer. Y entonces necesitamos hacerlo desde antes, no cuando ya tenemos un problema. La prevención es vital. Miren, pero el refresco de cola es tal vez de los peores alimentos para el hipotiroidismo, y eso causa terriblemente un daño a los intestinos, a la glándula, a la tiroides, al cerebro, a los riñones, al páncreas, a todo el cuerpo lo empieza a carcomer el refresco de cola. Hace que no se absorba correctamente el yodo. Ya lo dijiste tú, un tal día, ¿cuál es la causa número uno de hipotiroidismo? La falta de yodo en la dietación, ¿es cierto? Sí. Y aunque se lo coman el yodo, es insuficiente, porque no se absorbe por los intestinos. No se absorbe. Al consumir tanto refresco de cola, medio litro, un litro, lo que sea, aunque sea nomás un vaso, es totalmente tóxico. No se absorbe el yodo. Va por el intestino y se elimina por las heces fecales. Si es que van al baño, si no se queda ahí. Oye, Luis, pero estás diciendo del refresco de cola. Entonces, ¿sí pueden consumir otro refresco de otro color? No, tampoco se les recomienda. Es mucho más pernicioso el refresco de cola. Pero los otros de colores rojo, amarillo, fosforescente, naranja, y todos esos raros, son tóxicos. Pero es peor, 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 peor el negro. Peor, ¿sí o no? Es muchísimo peor. Pues sí. Pero no le recomendamos ningún refresco de ningún color. De ningún color. Mire, mire, aquí en México se toman más de 120 millones de refrescos todos los días. Eso quiere decir que gastamos un dineral en puro refresco diario. ¿Saben cuánto equivale eso? Si cada refresco costara 10 pesos, serían como 240 mil millones de pesos al año. Es un dineral, un dineral. Yo les puedo asegurar que si ese dinero lo gastáramos en... Es más, eso es la mitad de lo que se gasta aquí en México en pura diabetes. Son 300 mil millones de pesos. Y son 70 mil millones de pesos, millones, lo que se gasta en pura diabetes. Imagínense que en lugar de comprar refresco un año, todos dejáramos de comprar refresco un año. En lugar de eso lo usáramos para pagar, para darle de comer a los niños, por ejemplo. Uy, qué país seríamos tan poderosos, tan sanos. Ya no habría obesidad y a la postre ya no habría diabéticos. Imagínense, por un año que la gente deja de tomar refresco, ya les puedo asegurar que baja la cantidad de diabéticos terriblemente. ¿Sí o no? ¿A poco es esto lo que les digo? Pueden ahorrarse las familias mucho dinero simplemente dejando de consumir refresco. Un año, es todo lo que les pido. Un año dejen de tomar refresco de cola. Y ese dinero lo ahorra y lo empieza a invertir saludablemente para pagar deudas, por ejemplo. O en lo que usted quiera, simplemente lo que usted quiera, pero... Comprar juguetes para sus hijos, lo que sea. Pero no se intoxique comiendo, tomando refresco. Y aparte gasta un dineral comprando el refresco. Vamos a contestar algunas preguntas de público. Hola, Rebeca Hernández. ¿Qué recomiendan para la tos? ¿Cómo se prepara el guaje cereal? ¿Cómo se toma? Ah, pues el guaje cereal es para la tos, si le sirve. Y también póngale al... Bueno, el guaje es como una bola. La tiene que romper y ya rota, hace un té. En esa bola póngale dos litros de agua, lo pone a hervir con... Si quiere reforzar un poco para la tos, entonces póngale canela y póngale jengibre. En dos litros de agua, el guaje, una raja de canela y un pedacito de jengibre. Y esto se lo toma tibiecito y ya en su taza le pone limón y miel y esto le quita la peor tos. Voy a aprovechar para decirles una recomendación muy personal. Miren, hace unos días estaba el kilo de mandaína en seis, siete pesos. Está a buen precio de todas maneras. Sin embargo, la semana pasada estuvo a tres pesos el kilo en el mercado de abastos. Casi lo regalaban, hombre. Casi lo aventaban para que se lo lleve usted y... Casi le pagan para que se lleve la mandaína, caray. Tres pesos el kilo de mandaína es regalado. ¿Cuánto cuesta el refresco de cola? A ver, díganme. Sale más caro. Como 20 pesos. Sale carísimo. Mejor tomen jugo de mandarina. Pero muchísimo. Lo compran en el mercado de abastos y sale un precio sumamente accesible. Y un jugo exquisito. Delicioso. Y eso limpia todas las venas, arterias, el corazón. Fortalece muchísimo el cerebro. Ayuda a bajar el colesterol. La gente que tenga una gran cantidad de moco, flemas, alergias. Es importante que empiecen a comer la mandarina. Y se los digo porque, de veras, yo lo compré en el mercado de abastos hace unos días. Y estaba a tres pesos el kilo de jugo de mandarina. Tres pesos el kilo. Eso es a un precio accesible. Muy, muy accesible. Entonces, eso es una recomendación muy buena. Otra que les... Adelante, Talia. No, decía nada más. Para la pregunta que estaban hablando acerca de la tos. También es importantísimo el baño de vapor. Le ayudaría muchísimo a controlar cuando usted se enferme de tos, de gripa. También ayuda muchísimo para la circulación. Pero recuerde que el baño de vapor Herbol, exclusivamente lo tenemos nosotros. Ese tiene tres años de garantía directamente en el consultorio. Y les va a ayudar muchísimo a controlar la tos. Es muy, muy bueno. Es una caminita plegable. Es como tener un sauna en casa y lo pueden conseguir a precios especiales si usted dice que escuchó aquí en el radio con nosotros. Tres años de garantía el baño de vapor Herbol, ¿verdad? Tres años de garantía. En ningún lugar en todo México le van a dar eso más que nosotros. No se puede. Solamente nosotros. Vamos a comenzar a la siguiente pregunta. Tomasa Gómez. ¿Qué es bueno para los mareos en una persona de 72 años? ¿Se puede combinar lechada de almendras con la de avena? Claro que sí. Pueden hacer su lechada de almendras. Ya saben cómo. En un vasito de agua o dependiendo la cantidad, también que usted quiera sacar de lechada. Este, como yo se los comento, es como para una persona y único. Pero puede poner más cantidad de agua, puede poner más cantidad de almendras. Haz una lechada de un litro, por ejemplo, y la puede refrigerar hasta tres días. Más no le dura porque es totalmente natural. No es como las de tetrapaca que tuvieron dos meses ahí en el refrigerador. Pero son carísimas. Sí, claro. Esta usted la va a hacer y como es natural, va a durar tres días cuando mucho hay en el refrigerador. De hecho, hubo una, fíjense, fíjense cómo es la cosa. Pero conocí a una persona que le recomendé que tomara jugos, que comiera más ensaladas, que tomara lechada de almendras. Y llegó después de como unos 20 días y me dijo, doctor, está carísimo esto, yo no puedo seguir con esta dieta. No, está muy caro. Y le dije, pues, ¿qué hizo? ¿Por qué es tan caro? No, no puede ser. Mire, yo fui ya al súper. Me compré 24 envases de tetrapack de leche de almendras. Y compré jugos de esos que venden, ya sabe de cuáles me refiero, de vidrio y de todos esos. Y ya convené mi refrigerador de puros jugos de esos. No, hombre, me gasté de todo el mes. Y le dije, es que yo no le dije eso. Usted tiene que levantarse temprano, ir al mercado de abastos, comprar ahí las almendras, las semillas, las nueces, las mandarinas, las naranjas y exprimirlo, licuarlo o extraerlo, el jugo como sea necesario. Y dijo, ah, lo tengo que hacer yo. Pues, obviamente, no lo va a comprar. Es muy caro comprar la lechada de almendras que vienen en un envase de esos de litro de plástico. No, usted hágalo. Un vaso de agua lo va a licuar con unas 20 almendras sin cáscara, una cucharada de miel. Le puede agregar, por ejemplo, ajonjolí o avena o fresas o plátano y hace un jugo mucho más delicioso. Ahora, también preguntó que para el mareo no hemos contestado para eso. Mire, yo le aseguro que esa persona jovencísima, la jovencita que tenemos de 32 años, Teresa, mire, para el mareo es importante lo que le voy a decir. Fíjese, agarra una sábana grandotota y la mete en agua bien fría que tenga unos hielos. Se exprime y se envuelve todo el cuerpo desde la axila hasta los pies. Así como si fuera un tamal y los brazos por fuera. Encima una sábana seca y luego una cobija. Yo sé que suena como un disparate lo que le estoy diciendo, ya lo sé. Pero hágame caso una sola vez. Solamente hágame caso una sola vez. Y bueno, que el mareo cede casi al instante. Es impresionante esta envoltura de agua fría que le digo. Hay que empezar también a bañarse con agua fría, tomar mucho berro, muchas acelgas. Mire, se puede hacer una ensalada que sabe deliciosísima. Que lleve nada más jitomate y le pone berros y le va a poner poquito cilantro, cebolla y ya. Y agarra un aderezo que lleve vinagre balsámico, miel de arce y poquito jugo de naranja. Y agarra un saborcito deliciosísimo. Miel de arce es lo que todos conocen como miel de maple. Nada más que maple es la marca, yo no puedo decir eso. Es miel de arce, es la forma correcta, ¿no? Vamos a llamarle así porque si no, no tenemos aquí en problemas. Y la gente que quiera atenderse, curarse, vayan al consultorio. Diabetes, hipertensión arterial, gastritis, hemorroides, que es lo que más tendemos, problemas. Vayan al consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Avenida Américas. Y el teléfono del consultorio es 3615-6307. 3615-6307. Voy a aprovechar para platicarles de la malteada. Mire, ya muy pronto esta semana vamos a presentar más testimonios de la malteada Herbol. Para que vean cómo la gente baja de peso, porque baja. Esta malteada está buenísima, está causando una revolución. Ya la pidieron en Tijuana, ya la pidieron en Tamaulipas, en Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Guanajuato. La están pidiendo, hasta por paquetera la estamos enviando, porque está teniendo un exitazo brutal. Y luego con los testimonios, pues más se emociona uno y ya la empieza a consumir. Así que consigan la malteada Herbol, sí, para bajar de peso. Pero también se deshinchan, que es una cosa muy buena. Cuando empiezan a bajar de talla, yo sé que muchas mujeres que me escuchan ahora van a tener, por ejemplo, una boda pronto, unos 15 años y quieren bajar de peso. No les entra el vestido. Ya está la oportunidad de utilizar la malteada Herbol para empezar a bajar de peso. Tiene más de 30 ingredientes, todos naturales, que les sirve para estimular mucho el metabolismo, para limpiar los intestinos, para deshincharse. No tiene ni idea lo mucho que se mejora uno de múltiples enfermedades y síntomas, nada más con deshincharse y limpiar muy bien los intestinos. He tenido, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, juvenil o no juvenil, que es una enfermedad terrible. Pero empiezan a estreñirse, o sea, a no evacuar correctamente. Y entonces son unos dolores articulares terribles. Pero en cuanto empiezan a evacuar correctamente, ceden los dolores articulares. Es impresionante. Vamos a un corte y regresamos aquí a Herbol. Ya regresamos a su programa Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Dejad de escucharnos martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana. Así también los sábados a las 9 por la mañana. Y su retransmisión el domingo a las 3 de la tarde. Recuerde también que estamos a sus órdenes en el consultorio Herbol, ubicados en Avenida Hidalgo 1733, Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Y el teléfono para mayores informes es el 3615-6307, 3615-6307. Ahí estamos todo el equipo Herbol a sus órdenes. Precisamente ahí en el consultorio pueden encontrar el recetario. Ahí vienen muchísimas recetas fáciles de preparar, económicas que pueden encontrar fácilmente todos los ingredientes. Y ahí mismo en ese recetario vienen las propiedades de cada alimento del plato en el que usted se vaya a comer, el que usted vaya a preparar. Por ejemplo, le dice, ah, mire, el chile te sirve para esto, es bueno para esto. Entonces, sería importante que consiguieran el recetario Herbol si usted quiere empezar a introducir una alimentación más saludable en casa. Y pues va a empezar a agarrar ideas, porque muchas veces dicen, no, pues no sé qué hacer. Y bueno, se cierran el mundo. Ahí pueden encontrar ese recetario. Y de hecho quiero darles yo una receta de chorizo de champiñones vegano. Vayan por su lápiz, su papel, para que tomen nota. Voy a tratar de hacerlo lo más despacito posible para que puedan anotar todos los ingredientes. Ya fueron por su papel y su lápiz. Pongan mucha atención. Chorizo de champiñones vegano. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos? Damos dos tazas y media de champiñones picados finamente. Dos tazas y media de champiñones picados finamente. Dos dientes de ajo. Un chile guajillo sin semillas. Un chile pasilla también sin semillas. Tres cucharadas de vinagre blanco. Un cuarto de cucharadita de comino molido. Un cuarto de cucharadita de orégano seco. Y sal de grano y pimienta negra al gusto. ¿Ya notaron lo que necesitamos? Son muy poquitos ingredientes. Dos tazas y media de champiñones. Dos dientes de ajo. Un chile guajillo sin semilla. Un chile pasilla sin semilla también. Tres cucharadas de vinagre blanco. Un cuarto de cucharadita de comino molido. Y otro cuarto de cucharadita de orégano seco. Y sal de grano y sal de grano y pimienta negra. Eso va a ir al gusto de ustedes. Vamos a empezar con el procedimiento. Tomen nota y pongan mucha atención. Vamos a suavizar los chiles en agua hirviendo. Durante cinco minutitos vamos a poner el chile guajillo y el chile pasilla a suavizar en agua hirviendo por cinco minutitos. Ya que hayan pasado estos cinco minutitos vamos a licuar estos chiles con el ajo, el comino y el orégano. Y el vinagre y tres cucharadas donde se deshidrataron los chiles, tres cucharadas de esa agua donde se hidrataron esos chiles. Entonces se los repito, licuamos el ajo, el comino, el orégano, el vinagre y tres cucharadas del agua donde se hidrataron los chiles. También se van a licuar los chiles. Después vamos a derretir una cucharada de aceite. Vamos a poner una cucharada de aceite en un sartén. Esta receta no es para pacientes, es para personas que quieren empezar a cambiar su alimentación. Muy importante. Vamos a poner una cucharada de aceite en un sartén. Y en ese aceite vamos a agregar los champiñones picados. Y cocinar hasta que estén suaves esos champiñones por unos tres minutitos. Ya que estén suaves los champiñones vamos a agregar la mezcla del chile. Todo lo que licuamos y vamos a sazonar con sal y pimienta. Vamos a cocinar a fuego bajo por unos diez minutitos esta mezcla. Y vamos a estar a prueba y a sazonar. Vamos a probar y vamos a rectificar el sabor. Mientras más tiempo cocinemos esto, más se van a integrar los sabores del chile y el vinagre. Y eso es todo. Vamos a dejarlo cocinar. Ya que se termina de cocinar, vamos a guardar en un recipiente con tapa en el refrigerador. Si se lo quieren comer al instante, pues qué bueno. Eso les ayudaría más. Si no lo pueden guardar, te dura máximo hasta dos semanas. Esto en el refrigerador. Vamos a contestar unas preguntas del público. Hola, Gloria Llerenas. ¿Con qué puedo bajar niveles de bilirrubina? Saludos y buen día. Para esto tenemos en el consultorio Herbol el tónico de hígado muy importante. Puedes seguir ahí en el consultorio Herbol el tónico de hígado. Te vas a tomar una medidita que te vamos a dar en el consultorio al ras por día. Este te va a ayudar a limpiar el hígado maravillosamente. Así también puedes tomarte un juguito de berros con betabel. Este es muy bueno para la limpieza de hígado y vías biliales. Te lo recomiendo. También habla Laura Ponce para el carácter fuerte y manchas en la cara. Yo creo que es el hígado. ¿Qué me recomiendan? Igualmente, el hígado. El tónico de hígado para las manchas de la cara. Normalmente cuando aparecen manchas en el cuerpo es porque el hígado la traemos, pero si bien intoxicado. ¿Y que acude a consulta también? Claro que sí. Les recuerdo que estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. El consultorio Herbol está ubicado en Avenida Hidalgo, 1733, media cuadra antes de llegar a Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. 3615-6307. Recuerden que ahí estamos todo el equipo Herbol. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido. Y los sábados de 9 a 2. Bien, es interesantísimo cómo es que la gente gasta casi toda su vida, desde que inicia su etapa laboral hasta el ocaso de su vida. Invierten todo su tiempo, gastan toda su salud para tratar de ganar un poquito de dinero. Así está toda la gente, desde que empieza a trabajar, que ojalá empiecen muy temprano, a los 15, 16. Hay gente que empieza a trabajar a los 25, ya que va a empezar a trabajar, ya ni tiene ganas, ya ni tiene ganas ni ímpetu. Tiene que empezar desde joven, desde adolescente. Bueno, la gente empieza a trabajar a los 15, 16, trabajan y trabajan hasta los 70, yo no sé. Pero gastan toda su vida, todo su tiempo, gastan toda su salud para tratar de ganar unos centavos. Pero lo chistoso es que llegan a los 60, 65, 70 años. Es una paradoja de la vida. Pero llegan al ocaso de su vida y ¿saben qué? Ahora ya ganaron unos centavos, los tienen ahí ahorrados. Si es que los ahorraron, si se los gastaron en refresco y alcohol, pues no tienen nada. Bueno, y luego ya a esa edad tratan de gastar los centavos que ahorraron para tratar de recuperar un poquito de la salud que perdieron y para recuperar un poco el tiempo que invirtieron. ¿Y saben qué? No lo van a recuperar, no se puede. Ya si alguien lleva 70 años comiendo mal, tomando mucho refresco, mucho alcohol, no van a tener la salud de una persona que lleva 70 años comiendo sano. No se puede, simplemente no se puede. Lo que intento decirles es que para tener una salud inquebrantable tienen que cuidarla toda su vida, no nada más hasta que llegan a los 60 o 70 años. Ya es muy tarde. Aún no se puede hacer mucho, pero no es el momento adecuado. Tiene que ser desde que nacieron, desde que son niños. Eso es muy importante. Es una gran paradoja de la vida, pero pues así es la vida. Así está uno persiguiendo las cosas. Ya que la encontró, ya no se las puede comer. Por ejemplo, cuando alguien es joven, quiere comer los manjares más exquisitos y más caros del planeta, pero no tiene el dinero para comprarlos. Ya que llega a los 60, 70 años que ya tiene dinero para comprarlo, ya ni tiene dientes para comerse esos manjares. Es una paradoja de la vida, pero igual así está uno persiguiendo a una mujer durante años y nada, que no sale con uno. Y luego pasan unos años, se reencuentran, y ahora ella es la que quiere salir con él. Y ahora él ya no quiere porque ya cambió totalmente él. Así es en la vida.